Egunon, Esquerricasco, Maibuno, Andrea. Señor Arturo Azabal, el pasado 19 de noviembre, el grupo llamado Trabajadoras No Domesticadas visitaron la Comisión de Trabajo y Justicia para presentarnos el trabajo que habían realizado con el respaldo de la Fundación Mundo Bat. Se trata de un proceso de investigación, de acción y de participación, un proceso, en las palabras del propio colectivo, de interaprendizaje colectivo, que parte de realidades concretas a las que pretende transformar. Antes de continuar, toca hacer un agradecimiento. Durante el avance del proceso se constituyó una comisión de seguimiento y aprovechamos esta ocasión para agradecer públicamente la oportunidad que se nos dio para participar junto con otros agentes sociales en dicha comisión. Fue un proceso de gran aprendizaje para el Carrequín Podemos, Esquerricasco, tanto a las trabajadoras no domesticadas como a Mundubat. El grupo de trabajadoras no domesticadas, a través de este trabajo, plantea dos líneas de acción. Por un lado, revisar y replantear cómo funcionamos como personas y como sociedad. Un planteamiento que viene siendo central en la agenda del movimiento feminista desde hace tiempo. Poner las vidas en el centro. Fue el lema, como usted bien sabe, de la última huelga del 8 de marzo. Y también ha sido un eje importante en las últimas jornadas feministas aquí en Euskal Herria. En esta línea tuvimos oportunidad de debatir en este pleno a principios de este año, como así hizo mi compañera Ukenarana, donde realizó una interpelación a Dendakari y también presentó, derivada de la misma, una moción sobre cuidados, sociedad más igualitaria y poner las vidas en el centro. En aquella ocasión, mi compañera decía, Ha sido el feminismo y, en particular, la economía crítica feminista quienes han sacado los cuidados de la oscuridad. No hay sistema y no hay proyecto de país justo, igualitario y sostenible sin tener en cuenta los cuidados en todas sus dimensiones y el trabajo que recae sobre las espaldas de las mujeres. Con voluntad política hay que impulsar un debate profundo, generoso, público, abierto y plural y, en este debate, se debe comprometer a las Administraciones, a los agentes sociales, a los agentes económicos, a las empresas, al tercer sector. Y, por supuesto, hay que revisar lo que se tenga que revisar. Por ello, en aquella ocasión, mi compañera le preguntó a Dendakari qué se iba a hacer para avanzar hacia una organización social más justa, más igualitaria y hacia una sociedad en la que todas y todos, con el liderazgo de las instituciones, nos hagamos responsables del cuidado y la atención de quienes lo necesitan. Y de aquella iniciativa surgió una moción con medidas para avanzar en esa dirección y se alcanzó un acuerdo amplio. Y, haciéndonos eco, además, de esa demanda, a través del acuerdo presupuestario se va a poner en marcha el plan El Carrequín-Saintén, dependiendo directamente de Caricha, el cual va a promover la democratización de los cuidados, otra forma de organizar socialmente el cuidado desde un punto de vista transformador y corresponsable entre el Estado, el mercado, las familias y la propia sociedad civil. El documento final de las trabajadoras no domesticadas recoge también el contexto del empleo de hogar, la necesidad de hacer un análisis del sector y de los cuidados desde el feminismo, las violencias que se ejercen en el sector, las estrategias de resistencia de las mujeres o las condiciones laborales y de seguridad sociales actuales. Pero, además de hacer una cartografía del sector en Euskadi, han realizado un trabajo más allá del diagnóstico y plantean un plan de acción, un plan integral que quiere visibilizar y reconocer los múltiples elementos que producen y reproducen los contextos, las materialidades, los abusos de poder y las violencias del empleo de hogar y de los cuidados en la actualidad. Propuestas diversas a corto, medio y largo plazo. Medidas concretas ante problemas concretos, señor Ardozabar. Porque, como usted ya sabe, las trabajadoras del hogar son uno de los colectivos de trabajadoras que mayores condiciones de precariedad sufren en el ámbito laboral. Un colectivo que en Euskadi engloba a cerca de 10.000 trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres, cuyas condiciones de trabajo, además de ser precarias, tienen mucha menos protección que el resto de trabajadores, a pesar de algunas conquistas que hay que reconocer que han sido obtenidas en la última década, a consta de las reivindicaciones y de la lucha constante de las trabajadoras del sector. En gran medida, las personas encargadas del hogar y de los cuidados son mujeres. Mujeres que, por diferentes motivos, económicos, familiares, deciden ingresar en este empleo como estrategia de supervivencia, muchas veces personal y familiar. Y hay que recordar que, en términos generales, no se trata de personas que conozcan sus derechos como trabajadoras. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera se perciben como trabajadoras sujetas a derechos. Es un empleo que se vive como algo temporal, transitorio, circunstancial, que no se suele dimensionar, asumir y valorar como otros empleos. A esto hay que sumarle que se trata de un sector sumamente individualizado, sin procesos de organización y sindicalización significativos, ni convenios colectivos que respalden a las trabajadoras y fomenten la construcción de una identidad común. Cabe recordar que, en muchos casos, las trabajadoras viven en los domicilios en los que se encuentran empleadas y o pasan más tiempo ahí que en sus propias viviendas. De esta forma, la casa se vuelve un espacio donde resulta difícil poner límites. El tiempo y el lugar de trabajo y de no trabajo se difuminan. Se abusan de estas situaciones particulares de necesidad y de emergencia, que, a la vez, van profundizando. Y se considera a la persona trabajadora como un objeto o propiedad al que se le niega la posibilidad, la oportunidad de desarrollo de la propia identidad, de las opiniones y de los criterios propios. Para nuestro grupo parlamentario, la desprecarización de las trabajadoras y, en particular, las de las mujeres que desempeñan su labor como trabajadoras de hogar es una prioridad. En primer lugar, porque entendemos que es indispensable el reparto de los cuidados y de los empleos. Y, en segundo lugar, porque sencillamente se trata de trabajadoras asalariadas, contratadas y, como tal, deben tener los mismos derechos que el resto de trabajadoras y trabajadores, independientemente de que su trabajo sea o no generador de plusvalía, independientemente, en definitiva, de que estos trabajos pertenezcan a la parte reproductiva o a la parte productiva del sistema. Son trabajadoras, en definitiva, y trabajan. Por lo tanto, deben tener los mismos derechos que el conjunto de trabajadoras y trabajadores. Y, como ves, señora consejera, se trata de un sector complejo, con vulneraciones destacables, que combinan jornadas laborales abusivas, salarios bajísimos, desprotección social y laboral y altas responsabilidades, así como exigencias en clave de deberes, que no siempre se compensan con el reconocimiento de los derechos laborales para estas trabajadoras. Entendemos, como ya hemos manifestado en multitud de ocasiones en esta Cámara, que la invisibilización y la desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados responde a un modelo sociolaboral que no se ajusta al que defendemos desde el Carrequín Podemos. La dedicación femenina al trabajo de la reproducción no es el fruto de un innatismo biológico, sino el resultado de la construcción social de las diferencias de género que convierte a las mujeres en sujetos femeninos orientados fundamentalmente hacia el trabajo de la reproducción, y a los hombres en sujetos masculinos centrados básicamente en el trabajo de producción. Tal proceso de socialización encorseta en estereotipos diferenciados y posibilidades de vida de ambos géneros, posicionando a las mujeres en la situación de subordinación respecto a los hombres, ya que en esa socialización diferencial de género se consigue que esas diferencias se conviertan en desigualdades y que, además, estas desigualdades permanezcan invisibles. El trabajo reproductivo merece ser valorado y cuantificado. El trabajo reproductivo debe ser asumido por el conjunto de la sociedad y no solo en exclusiva por la mayoría de mujeres. Y ante esta situación, señora Artola Zaval, queremos saber cuáles son las medidas concretas que se van a impulsar desde su departamento para mejorar la situación de las trabajadoras del hogar en el ámbito del empleo y las políticas sociales. Porque, señora Artola Zaval, hay mucho margen de mejora y nos podemos detener en las consecuencias de no llevar a cabo estas medidas en los pasos que no se den. Las trabajadoras de hogar que se desloman, limpiando escaleras, cuidando de nuestras hijas y de nuestros hijos, en definitiva, se hacen cargo de las tareas, de los cuidados de muchas de las familias de este país y lo están pasando mal. Es un trabajo penoso porque se juegan la salud. ¿Y qué tienen a cambio? Muchas veces maltrato, bajos salarios y un futuro absolutamente incierto. ¿Y qué se encuentran de la noche a la mañana? Que muchas veces pueden incluso quedarse embarazadas o por estar enfermas son despedidas. No tienen derecho a paro y la ANVIDE les corta la RGI. ¿Y cuál es su día a día? Pues que la palabra del empleador siempre prevalece sobre sus voces. Y por no poder, muchas veces no tienen acceso a la inspección de trabajo para denunciar las vulneraciones de derechos a las que son sometidas. Y eso es un problema. Un problema que en un 100% no podemos resolver desde Euskadi con nuestras competencias y con nuestra realidad. Pero es un problema que tenemos la obligación de abordar para instar a que se solucione. Un problema al que se puede hacer frente también impulsando determinadas políticas desde su departamento. Señora Artola Zaval. Me diga, es claro. Es que recasco, García Anderea. Es que recasco, Mayburú Anderea. Señora Artola Zaval, usted sabe que más allá de las cuestiones cuya competencia es estatal, en cuyo sentido nuestro grupo ya trabaja en el Congreso de los Diputados, al igual que lo ha venido haciendo con anterioridad los partidos que componen la coalición en anteriores legislaturas, y que compartimos que, es evidente, usted ha hablado del decreto de conciliación y de las ayudas en la contratación que eso supone, al margen hay también una responsabilidad y desde su departamento, y más concretamente desde la ANVIDE, hay mucho trabajo que aún se puede hacer y que todavía no está hecho. Tiene usted que reconocer que, ante la falta de respaldos colectivos como sindicatos o convenios, la nula gestión de la ANVIDE como oficina de intermediación y colocación del sector es otra carencia importante de las instituciones, que trae consecuencias nefastas para las trabajadoras al dejarlas expuestas a la actividad fraudulenta y extractiva de las agencias privadas de colocación. Y, paralelo a esto y en contraposición, la ANVIDE sí que se muestra bastante eficiente en el recrudecimiento de requisitos, en la penalización y el hostigamiento constante de las vidas, los movimientos laborales y económicos, cuando gestiona, controla otros recursos. Todo esto es una evidencia de que se trata de que las instituciones públicas tienen todavía sesgos de género. Además, no podemos dejar de señalar que, al momento de acercarse a las oficinas, bien de la ANVIDE, bien de la Seguridad Social, no se ha recibido toda la información ni el asesoramiento necesarios. A veces la información se proporciona de manera incompleta y, otras veces, incluso, me tendrá que reconocer usted con errores de interpretación. Por lo tanto, como le digo, señor Arturo Azabal, hay medidas concretas que se pueden abordar e impulsar y que van más allá de las campañas de visibilización y de sensibilización dirigidas a la sociedad en conjunto y que van más allá, que es en lo que yo basaba mi interpelación, de la respuesta que usted ha dado en la interpelación anterior y del debate que podemos tener en un marco general sobre el sistema de cuidados en Euskadi. Yo le estaba hablando de medidas concretas y le estaba hablando, por ejemplo, de campañas informativas sobre los derechos y las obligaciones laborales dirigidas tanto a las personas emprendedoras y trabajadoras como a las personas trabajadoras del hogar y de los cuidados. Estaba hablando también de la formación, de la formación que habría que dar sobre la normativa vigente y sobre el marco legal, y más actualizándolo, para las personas funcionarias y las que tienen atención al público y dentro de la Administración pública. Le estaba hablando también de que se distribuyera una guía informativa sobre los derechos y obligaciones laborales dirigida tanto a la parte trabajadora como a la parte emprendedora para prevenir con información las vulneraciones y los incumplimientos de derechos y los deberes vigentes. Y le hablaba también de velar por el cumplimiento de la propia normativa. ¿Y de qué manera? Con acciones de seguimiento, de control y de sanción. Controlando, sancionando y velando por cuando hay un incumplimiento o una vulneración de los deberes y los derechos dentro del marco de esta relación laboral, tanto en la base a una denuncia previa de la parte como del oficio. Y comprobar, por ejemplo, las condiciones de alojamiento y manutención, el cumplimiento de los horarios y las tareas pautadas en la entrevista laboral, el cumplimiento de los tiempos de descanso estipulados, la coherencia entre extensión de la jornada y el salario percibido o la no transferencia de los costes íntegros o en importe superior al legalmente establecido a la parte trabajadora o el propio cumplimiento del derecho al pago con nómina. Además de prevenir los contratos que no reflejan las condiciones reales de trabajo. Es muy importante, señora Arturo Azabar, exigir a la ANVIDE el control y el registro de los contratos escritos, el control de las cláusulas del contrato y su ajuste a las condiciones planteadas. Tendría que ser para nuestro grupo parlamentario un requisito para proceder a dar E de alta en la Seguridad Social. Una vez que se presentaran los contratos, la ANVIDE tendría que citar a la trabajadora y hacerle una entrevista para ver si lo que figura por escrito se cumple. Además, se debería supervisar y verificar con la parte trabajadora las altas y las bajas cuando se finaliza una relación laboral. En definitiva, unificar criterios de asesoramiento y de gestión de la documentación diseñando e implementando un protocolo de funcionamiento en la Administración pública. Nosotras, señora Arturo Azabar, queremos y seguiremos trabajando porque esto se lleve adelante sin demora. Le hemos preguntado por medidas concretas, le estamos respondiendo con medidas concretas y nos parece estupendo que usted nos haga una divulgación y un discurso sobre la política general de cuidados. Pero le pido, por favor, que me hable de medidas concretas. Gracias.